Buenas tardes, Yul Yagur, miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. En el día de hoy queremos hacer referencia a algunos aspectos de la política nacional e internacional que vimos en el organismo y que queremos transmitir en nuestra acostumbrada rueda de prensa. Primeramente, queremos hacer referencia a la declaración realizada por el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en relación a lo que ha denominado el conflicto de Palestina. A nuestro juicio, y según las declaraciones que hemos leído, donde se ordenan órdenes de detenciones en contra de altos funcionarios de la organización Hamas Gobierno en Gaza, que es quien gobierna en Gaza, y del primer ministro del Estado sionista de Israel, Benjamín Netanyahu, y al ministro de Defensa, queremos señalar y advertir, queremos llamar la atención en torno a que en este pronunciamiento donde el fiscal Khan anuncia que se han encontrado pruebas, producto de las investigaciones que se han realizado por su oficina, se han encontrado pruebas de delitos de lesa humanidad, queremos llamar la atención en que esta declaración equipara la condición de víctimas y de victimarios y los coloca en un mismo renglón. Recordemos que sí es cierto que a partir del 7 de octubre ha habido una escalada en el genocidio contra el pueblo palestino por parte del ente sionista, este genocidio es una de las masacres más prolongadas en la historia de la humanidad, que este año ha cumplido 76 años. Ha sido un genocidio prolongado donde el Estado sionista de Israel no ha respetado ni ha aplicado ninguna de las resoluciones de Naciones Unidas. Ha violado sistemáticamente todas las resoluciones, desde la resolución 181 que tiene que ver con la partición de Palestina, hasta la 194 que tiene que ver con el derecho de retorno del pueblo palestino. Ha violado todo lo relativo al derecho internacional. Ni siquiera ha permitido que la mínima ayuda de insumos, de ayuda humanitaria, para que le lleguen medicamentos y alimentos, además de agua potable, a la población de Gaza, que hoy es la cárcel a cielo abierto más grande del planeta, ni siquiera ha permitido que le lleguen esos insumos necesarios para que mujeres, niños, ancianos puedan sobrevivir a esta tragedia y a esta masacre. Solamente a partir del anuncio del gobierno sionista de Israel, que lidera Netanyahu, de bombardear a la ciudad de Rafa, ha habido un número de 800.000 desplazados, en su gran mayoría niños, mujeres, ancianos, que corren un peligro inminente de que sean bombardeados de manera indiscriminada con los misiles del ente sionista. En este sentido, queremos recalcar y señalar hoy la ineficacia, la ineficiencia de la comunidad internacional, de los organismos internacionales como Naciones Unidas, que debatió hace varias semanas la posibilidad de que el Estado de Palestina se convierta en el miembro número 194 de esa organización internacional y que, por supuesto, se oponen quienes han generado este genocidio a lo largo de la historia. 194, que es un número significativo para los palestinos, porque la resolución 194 tiene que ver con el derecho a retorno del pueblo palestino. Y si se logra que sea el país 194 de Naciones Unidas, bueno, esa coincidencia histórica es importante. Pero en todo caso, queremos nuevamente, desde el Partido Comunista de Venezuela, reiterar nuestra solidaridad con el pueblo palestino, con esos miles de palestinos, hombres, mujeres, niños, que se mantienen firmes en una resistencia, desde el Partido Comunista de Venezuela reivindicamos el derecho de los pueblos a defenderse, a resistir frente al imperialismo, frente al capitalismo, porque al final el sionismo es un brazo del imperialismo que ejecuta estas acciones desastrosas, estas acciones criminales contra un pueblo que no vamos a decir que es indefenso. El pueblo palestino se ha venido defendiendo con lo que tiene, se ha venido defendiendo con esas agallas, con esa dignidad, se ha venido defendiendo con la convicción de que tiene el derecho a sobrevivir, tiene el derecho a permanecer en sus tierras ancestrales y en sus tierras históricas. Desde aquí entonces, desde el Partido Comunista de Venezuela, reivindicamos una vez más nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Palestina, reiteramos lo que ya habíamos señalado en anteriores oportunidades, estamos trabajando y emprendiendo toda una campaña a nivel nacional de solidaridad con Palestina, una campaña político-social que permita el debate sobre la realidad histórica de lo que ocurre en Palestina, sobre los elementos que utiliza el enemigo principal del pueblo palestino que tiene que ver hoy cómo se debate todo el tema cultural, todo el tema religioso, todo el tema económico, todo lo que significa esta guerra que por detrás tiene objetivos principalmente económicos en favor de las grandes potencias del mundo y que tratan de disfrazar como un conflicto de carácter religioso, como un conflicto de carácter territorial. Es un debate que se tiene que dar con fuerza para entender hoy no sólo lo que ocurre en ese conflicto y en ese genocidio a lo largo de todos estos años, sino cómo se mueven las grandes potencias económicas para controlar y dominar al mundo, principalmente a los países donde tienen importantes reservas energéticas en el planeta. Segundo lugar, queremos desde el Partido Comunista de Venezuela señalar y, por supuesto, expresar nuestra solidaridad con nuestros camaradas del Partido Comunista de México que han sido agredidos por las distintas corrientes de la burguesía que una vez más expresan su odio a través de las acciones en contra de los trabajadores y trabajadoras, en contra del pueblo en general y en esta oportunidad se expresó contra los camaradas y las camaradas del Partido Comunista de México en una clara exclusión de esas corrientes de la burguesía para que las propuestas del Partido Comunista de México, las propuestas de los trabajadores y trabajadoras no tengan presencia en lo que es todo el proceso electoral de México, en todo lo que ha significado los debates entre los distintos candidatos y candidatas de México que tuvo una tercera ronda en estos días recientes, allí una vez más se excluyó a la expresión política de los trabajadores y trabajadoras en México, se excluyó a una fuerza histórica como es la del Partido Comunista de México para que no participara en esta tercera ronda de debates de candidatos y candidatas presidenciales, pero además de excluir al Partido Comunista de México, entonces se arremetió con fuerzas de choque, con grupos que se identifican con el Partido Morena de México y con corrientes de la burguesía que arremetió a las afueras del lugar donde se estaban realizando el debate presidencial para, por supuesto, entonces confrontar a los trabajadores y trabajadoras y a el candidato presidencial del Partido Comunista de México al camarada Marco Vinicio Dávila y a un integrante de la dirección del Partido Comunista de México, Ángel Chávez, que se encontraban también junto a un conjunto de camaradas en el lugar donde se estaban desarrollando el debate, en las afueras de donde se estaba desarrollando el debate y arremetieran contra nuestros camaradas. queremos condenar estas acciones de carácter fascistoide que pretenden entonces excluir a las diversas corrientes en una expresión claramente antidemocrática, lejano a lo que pregonan, lejano a lo que ellos dicen y señalan, lejano a lo que ellos reivindican, donde se evidencia profundamente el carácter antidemocrático de esas corrientes, el carácter incluso de miedo que le tienen a las propuestas de los trabajadores y trabajadoras y entonces se arremeten con fuerza de choque contra trabajadores y trabajadoras y camaradas del Partido Comunista de México. Denunciamos esta acción y por supuesto expresamos nuestra solidaridad con nuestros camaradas de ese hermano Partido del Partido Comunista de México que históricamente uno de los partidos más antiguos del continente uno de los partidos que siempre ha levantado las banderas en defensa de los trabajadores y trabajadoras reivindicamos entonces nuestra solidaridad por la firme y consecuente política del Partido Comunista de México junto a los trabajadores y trabajadoras de ese hermano país. Igualmente queremos señalar desde el Partido Comunista de Venezuela nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras que vienen siendo criminalizados que vienen siendo judicializados en nuestro país según cifras del Comité de Familiares de los Trabajadores Presos más de una centena de trabajadores y trabajadoras hoy están siendo judicializados hoy tienen procesos judiciales abiertos muchos de ellos se encuentran detenidos en sedes y en cárceles de organismos de seguridad del Estado venezolano y queremos hoy señalar también la solidaridad con los trabajadores sidoristas con los compañeros Daniel Romero y Leonardo Azúcar que llevan más de 11 meses presos sin que se haya llevado a una audiencia de juicio estaba prevista que esa audiencia se realizara el día de hoy pero ya hoy hay un retardo procesal inaceptable que viola las leyes que viola la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que viola un principio fundamental de derecho como es el de la celeridad procesal establecido en las distintas ramas del derecho y específicamente en este caso establecido en el Código Procesal Penal es una violación al debido proceso de lo que establece la garantía del Estado de Derecho que se encuentra consagrado en el artículo 49 constitucional entonces bueno estas son acciones que indudablemente violan la tutela judicial efectiva al no consagrarse que un ciudadano pueda acceder a la justicia de forma idónea oportuna con la celeridad que le debe brindar el sistema de justicia venezolano y queremos expresarle entonces a esos familiares de Leonardo Azúcar y de Daniel Romero pero también a todos esos familiares que a lo largo de estos años se han mantenido en pie de lucha consecuente denunciando las violaciones de los derechos de esos familiares que son trabajadores y trabajadoras y por encima de todas las cosas con esa valentía con que lo han hecho queremos expresar nuestra solidaridad y nuestro compromiso desde el Partido Comunista de Venezuela en seguir acompañando las luchas de estos trabajadores y trabajadoras de seguir acompañando el día a día la lucha por un salario digno la lucha porque se recuperen los derechos económicos políticos y sociales que están siendo arrebatados de manera paulatina por un gobierno que hoy responde al gran capital y que se va alejando cada día más en compromiso de defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras hoy hay un gobierno cuyas leyes abiertamente defienden al gran capital nacional internacional hoy hay un gobierno abiertamente que cada vez bonifica más el salario hoy hay un gobierno que cada vez más aplica política en favor del capital y en contra de los trabajadores y trabajadoras desde el Partido Comunista de Venezuela expresamos entonces una vez más nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras en lucha también también otro elemento que vimos el día de hoy tiene que ver con el anuncio que se hiciera desde altos voceros del gobierno venezolano con el desmantelamiento de las granjas de la minería y especialmente vimos un anuncio de una acción que se está llevando a cabo en el estado Carabobo y nos llama la atención ese anuncio nos llama la atención porque ese mismo vocero que es el gobernador del estado Carabobo anunció hace varios años como la minería y las granjas de minería eran un instrumento que se estaba impulsando desde el alto gobierno para por supuesto dinamizar lo que es la economía como eso iba a fortificar nuestra economía frente a las políticas de bloqueo y de agresión y de las medidas coercitivas unilaterales y que eso era una manera de evadir ese bloqueo y de evadir las medidas coercitivas unilaterales entonces bueno se promocionó donde estas políticas anuncios del alto gobierno con el tema del petro la necesidad de fortalecer el petro de que se convirtiera en una política de estado la necesidad de impulsar las granjas en todas las regiones del país incluso allí se anunció la instalación de granjas en algunos estados del país este vocero del estado Carabobo el gobernador del estado Carabobo anunció junto a un video realizado con quien fuera el superintendente de criptomonedas en ese momento bueno toda la política de avanzar con estas granjas de la minería y hoy aparece entonces señalando que estas granjas son las responsables del problema del sistema eléctrico nacional que son las responsables de los cortes eléctricos en todo el país que son los responsables de la deficiencia de de lo que está ocurriendo en el sistema eléctrico a nuestro juicio eso es grave eso es preocupante para un gobierno que es inconsecuente con lo que dice que un día dice que son buenas para la economía y otro dice que otro día dice que son graves para el sistema eléctrico nacional que un día dice que con eso se va a recuperar la economía y otro dice que bueno que son acciones delictivas y que van con todo en contra de quienes están promoviendo esas granjas esperemos que estas acciones si se tomó la decisión desde el alto gobierno desde el estado venezolano de promover acciones contra quienes están promoviendo estas granjas y quienes están desarrollando esta actividad que sea contra todos y cada uno de los que hoy tienen las principales granjas de la minería en el país porque las informaciones que nos llegan es que mucha gente que está ligada a altas funciones y desarrolla tareas tienen responsabilidades en lo que significan estas granjas de la minería nosotros consideramos que el tema eléctrico va mucho más allá de la actividad de esta minería que tiene que ver con una política de verdadero mantenimiento de la empresa eléctrica nacional que tiene que ver con la política de distribución de la energía eléctrica a nivel nacional y entonces en ese sentido por supuesto cabe destacar que estas acciones de manera inconsecuente que señalan altos voceros del gobierno que dejan desenmascarada por supuesto las políticas desde el gobierno nacional en torno a un conjunto de políticas que hoy son de primer orden para el pueblo venezolano igualmente queremos señalar en el día de hoy todo lo referente a la defensa que está llevando a cabo el partido comunista de Venezuela nuestro partido en el ámbito político en el ámbito nacional junto a las distintas organizaciones de masas en el ámbito internacional frente a la agresión de la cual fuimos víctimas a través del tribunal supremo de justicia en la sentencia 1160 del 10 de agosto del 2023 donde se nos despojó de la personalidad jurídica y por supuesto eso ha tenido un número de consecuencias importantes para no solamente para la vida política del partido comunista de Venezuela sino para la vida política del país en este momento un sector importante de los revolucionarios y revolucionarias de la izquierda venezolana y principalmente de las y los comunistas en Venezuela no se nos permitió presentar una propuesta electoral que es expresión política de los trabajadores y trabajadoras también eso es parte de la práctica de gobiernos progresistas que hoy se ven en varias partes del mundo pero en el caso de Venezuela ni siquiera nos permitieron dejar presentar esa propuesta de inscribir un candidato presidencial como todos sabemos en el país y el partido comunista de Venezuela entonces ha desarrollado un conjunto de acciones a nivel nacional e internacional que se siguen desplegando la última acción como fue de conocimiento público que la hicimos a través de nuestras ruedas de prensa y a través de la información que le entregamos al país a los trabajadores y trabajadoras fue la solicitud de antejuicio de mérito ante la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia de los magistrados de la sala constitucional que por supuesto ante un recurso que se introdujo solicitando la revocatoria de la sentencia porque hay una jurisprudencia tenemos que señalarlo de esta manera que reposa en la misma sala constitucional que revoca una sentencia por considerarla contraria a derecho y violatoria a la constitución del momento eso fue una sentencia del magistrado García García del año 2003 ante esa solicitud de revocatoria del Partido Comunista de Venezuela la respuesta fue de que la acción era improponible en derecho o sea no tomaron en cuenta una fuente principal de la misma sala constitucional que como sabemos es una fuente de derecho las jurisprudencias se constituyen como fuentes de derecho no tomaron en cuenta esa sentencia ni siquiera la nombraron pese a que nosotros hicimos alusión en el escrito a la sentencia para que se enmendara un error inexcusable de estos magistrados y magistradas ante esa sentencia donde se declara al escrito como improponible en derecho el escrito de revocatoria la solicitud de revocatoria que hiciese el Partido Comunista de Venezuela hemos solicitado el antejuicio de mérito de estos magistrados y magistradas y una solicitud que se introdujo el día 5 de abril o sea que en el día de hoy está cumpliendo un mes y 15 días sin ningún tipo de respuesta ni siquiera ha sido admitida esa acción de recurso ante la sala plena pero más grave aún todavía según los requisitos para introducir este escrito uno de los requisitos era entregar la sentencia certificada de de la acción que despojó la personalidad jurídica del Partido Comunista de Venezuela que fue de agosto del 2023 y hasta el día de hoy después de siete diligencias realizadas ante el TSJ ni siquiera nos han entregado ni siquiera nos han entregado copias certificadas de la sentencia que despojó al Partido Comunista de Venezuela de su personalidad jurídica tuvimos que recurrir por supuesto entonces como lo permite la ley recurrir a el pantallazo de la página del TSJ para introducir esa acción entonces esas acciones que se han llevado a cabo contra el legítimo Partido Comunista de Venezuela el PCB Dignidad el PCB de los 93 años en defensa de los trabajadores y trabajadoras el PCB de los 93 años en contra del imperialismo y en contra del capitalismo a favor de la autodeterminación de los pueblos y en la lucha por la sociedad socialista comunista que fue despojada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro se siguen entonces reiterando acciones en violación de nuestros derechos hasta el día de hoy queremos entonces reiterar y ratificar que el Partido Comunista de Venezuela no cesará en su lucha por recuperar nuestra personalidad jurídica por recuperar nuestros derechos pero por encima de todo el Partido Comunista de Venezuela no cesará en las luchas junto al pueblo trabajador de Venezuela al pueblo trabajador de la ciudad del campo para que se siga avanzando en esa acumulación de fuerza que permita realmente dar un salto en la correlación de fuerza y seguir avanzando junto a los trabajadores y trabajadoras